Entonces, las dos madres están presentes, la madre de él y la sirviente. Cuando la madre de él se da cuenta que estos dos niños se llevan muy bien, le dice a la sirvienta, pues te la llevas, y como no le queda de otra, la mete de ese ser rojo. Entonces, con detalles así, de repente la historia, tú entiendes, ah, ya sé por qué él está enamorado de ella, porque desde niñez de tal. Entonces, la historia ya se vuelve muchísimo más poderosa desde el punto de vista que no es un amor que nació así y que no entiendes de dónde vino. No, de la primera cosa. Exactamente, sino que él la buscó quizá por años, la encuentra en el templo, y bueno, el amor sigue, ¿no? Y entonces, como el personaje de la madre está presente, entiendes que es una madre castrante y que él nunca puede salir de eso. A partir de ser el hombre más valeroso de toda la ciudad, cuando llega delante de su mamá, es un hijo de mami, ¿no? Entonces, son detalles así que yo siento que eran muy importantes, y después sí, por ejemplo, yo no entendía por qué ella de repente llega y cuál es la deshonra de bailar delante de toda la gente. Como que no me quedaba muy claro. Entonces, usando esto que está un poquito muy actual, todo el primer acto ella está velada, lleva un velo, y se lo quita exclusivamente cuando baila ante el sacerdote principal y nada más. Y entiendes que cuando está con él, ella rompe la ley, porque por estar con él, se quita el velo. Pero esto, supuestamente nadie lo ve o nadie lo ve. Cuando ella es obligada a ir a bailar en la fiesta para bendecirlos a los dos, lo primero que ella hace antes de bailar este maravilloso solo donde va a morir, es quitarse el velo delante de todo el mundo para decir, si tú no me quieres... Ya no me importa. No me importa la vida, ya no puedo morir. Entonces, con un acto así, que puede ser muy banal, tú ya sabes lo que va a pasar y te duele, porque dices, lo hace porque no le queda de otra. Sí, ya está despojando de todo, ¿no? Tú no me quisiste, yo no quiero nada, ni se hace todo también. Entonces, esos tipos de detalles para mí eran como muy... Son muy importantes porque siento que finalmente, a veces esos detalles son los que más nos llegan a la piel. Independientemente de lo mío que es verla bailar y la interpretación que va a ser en la muerte, si tú entiendes de dónde viene esta pasión, esta tristeza, esta ternura, con pequeños detalles, estás más involucrado en la historia, que fue lo que dicen todo el ballet. Y creo que si me toca otro ballet, porque uno nunca sabe, haré lo mismo. Si me toca el agua, tendré que meterme a ver por qué, ¿sabes por qué? Ella es cisne, o sea... Sí, siempre hay... Algo atrás, tendré que buscarle. Aunque al final el último producto pueda ser muy parecido a otra versión, porque tampoco se trata de ser creativo por ser creativo. No importa si la versión es muy similar, si yo siento que yo hice mi tarea antes, creo que cumplí con mi labor. No importa si la versión es muy parecido. No importa si la versión es muy parecido. ¡Gracias a todos! Gracias a todos. ¡Gracias a todos! 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 no ha podido bailar, que me hubiera encantado no estoy seguro si físicamente porque es muy pesado, es MatSec porque la gente con la que he trabajado trabajé mucho con sus compañeros de clase muchos años y hablé con sus bailarines y eso y es sumamente pesado para la cadera es sumamente destructivo a nivel técnico porque es muy pesado el trabajo con una gama de pasos muy limitada casi siempre va a ser los mismos pasos pero su análisis y su camino dramatúrgico es tan impecable, es tan tan bien pensado y ahí es donde yo digo como fui cruel conmigo misma porque yo no me perdoné repetir pasos y él yo creo que casi se dijo pues estos son mis pasos, a mi lo que me interesa es con estos pasos contar diferentes historias por ejemplo cuando hizo la bella durmiente que ella es drogadicta o sea se duerme porque está drogada es muy actual yo lo admiro, es decir que como como mente coreográfica es una de las personas que más admiro lo admiro por su estructura impecable porque nunca me quedo con la sensación de que ay si hubieran hecho esto, esto creo que su timings